Pasa la vida y no has notado que has vivido cuando, pasa la vida y no has notado que has vivido cuando, pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Pasa la vida igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar y yo camino indiferente donde me quieran llevar, pasa la gloria, pasa la gloria, nos llega la soberbia pero un día. Pasa la gloria, pasa la gloria, pasa la gloria y pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Pasa la vida igual que pasa la corriente cuando un río busca el mar y yo camino indiferente donde me quieran llevar.